En nuestro segmento tu saludo y estaremos hablando sobre la gripe y la importancia de saber distinguir entre un simple catarro y la gripe o influenza. Para hablarnos del tema hoy me acompaña Patsy Guerra, enfermera registrada. Hola Patsy, gracias por acompañarme. Hola Nina, ¿cómo estás? Bueno, pues platiquemos. Uno quizás piensa que tiene la gripe, no la gripe, sino que un catarro, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la influenza? La influenza es una enfermedad que se contagia con el virus de la influencia y muchas veces empieza como si era un catarro o unos estornudos, un dolor de garganta y la persona puede pensar, oh, me está pegando un poco de catarro, me voy a cuidar, pero no, es algo repentino también que le causa a la persona fatiga en menos de dos días, ya no se siente nada de bien y necesita entonces la persona quedarse en casa para no contagiar a otros. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas es fiebre y tos, dolor de garganta, la fatiga o dolor de los músculos del cuerpo entero, a veces es pérdida de apetito, a veces no, según la persona, ¿verdad? Y bueno, la importancia de los niños quizás monitorearlos para saber cuál es la diferencia, porque a lo mejor ellos no nos pueden decir en sí. Sí, a los niños especialmente hay que tomarles la temperatura y si tienen fiebre y hablarle al médico y decirles, mi niño tiene una poca temperatura, siempre con un termómetro, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que se sienten calientitos y tienen temperatura y a lo mejor que no, pero entonces hay que comunicarse con el médico para que el médico le mande medicina o le diga que lo traiga a la oficina al niño, porque se pueden deshidratar muy pronto por la fiebre, entonces es importante, ¿verdad? Entonces estamos hablando de, como dijiste, repentino, porque quizás uno empieza con una tosecita o tal vez piense que son las alergias, pero ¿qué tan rápido debe de actuar uno en torno a ir al médico o...? Este, si no ir al médico o llamarle al médico dentro de las 24 horas que ha sintido usted por esos síntomas, porque se puede contagiar a más personas dentro de los primeros cuatro días de la enfermedad de la influenza por el virus y el virus se contagia con estornudar, toser, simplemente así como estamos platicando que usted dio, entonces también puede uno contagiarse. Y bueno, hablemos sobre eso, cuando uno estornuda, no mucho es, no la polémica, pero digamos este, de que si uno nos tapa con la manga de la blusa o con la mano... Si se tapa, bueno, la boca con la mano, entonces despuesito tiene que ir a lavarse las manos, porque ya el virus lo trae en las manos, entre la manga, pues en la manga siquiera se contagia entre la ropa, ¿verdad?, y la lava y el virus se lavó y se fue, pero este, si se tocó con las manos, hay que entonces lavarse las manos, porque donde quiera que usted toque, va entonces dejar el virus de la influenza. Entonces, más que nada, muy importante, la higiene, lavarse las manos, este, para tratar de no contagiar a nadie más, por si usted ya lo, ya tiene... Si atrae uno el virus y siente que está, este, tiene la enfermedad de la influenza, entonces hay que quedarse en casa y no salir, no ir al pueblo, no ir a la tienda, porque entonces ahí también va a dejar el virus y es lo que nos sucede casi más del tiempo, cuando la persona se contagia, es que anduvo entre gente que ya traeban el virus. Pues sí, bueno, pues gracias. Sin conocerlo. Bueno, pues Patti, gracias por darnos estos consejos y ya sabe, para más información sobre Healthy South Texas, puede visitar la página que aparece en pantalla o también puede llamar al número 1-866-524-1408. Gracias.